La imagen de la brigada sanitaria cubana en Lombardía, Italia, ha dado la vuelta al mundo, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos presiona para impedir los acuerdos médicos con la isla. Vamos a conversar sobre el tema con Davide Angelilli, colaborador de Cuba Información en Roma. Davide, ¿cuál crees que es la percepción en Italia en estos momentos sobre esta cooperación sanitaria cubana? Bueno, digamos, fue bastante impactante la llegada de los médicos cubanos aquí en Italia, precisamente en la región del norte, en Lombardía, que es la más afectada por, digamos, por el coronavirus. Es la zona roja, o sea, donde hay más contagios y donde se está viviendo con más fuerza este problema, esta tragedia. Fue muy impactante porque llega en un contexto de muchos miedos, de mucha preocupación y de un nivel muy grande de crisis a nivel sanitario, porque el verdadero problema es que la sanidad pública italiana no consigue hacer frente a toda esta situación. Y, por lo tanto, se han activado unas cuantas medidas de trabajo, de emergencias, para poder enfrentar y solucionar la situación. Entonces, en este contexto de debate público acerca de la sanidad, acerca de cómo están funcionando y cómo no están funcionando las cosas, llegó la propuesta de, digamos, la región Lombardía, que además es una región que está administrada por la derecha, de llamar a los médicos cubanos. ¿Por qué llamar a los médicos cubanos? Porque claramente han dicho que pueden ser determinantes sus conocimientos para enfrentar crisis, digamos, de emergencias sanitarias, ya que los médicos que han llegado a Italia, digamos, son 53, y de estos, 31 ya han actuado conjuntamente en África frente al ébola. Entonces, ha sido como tener una ayuda por un pueblo lejano, es un pueblo por el cual yo creo que en Italia hay mucho cariño, porque ha sido, digamos, recibido con una increíble cantidad de cariño. La delegación cubana, con aplausos en el aeropuerto, además le han llevado ropa invernal, ¿no? Porque los médicos cubanos han llegado con abrigos y cosas de invierno, pero, digamos, del invierno cubano, ¿no? Y entonces también han sido recibidos por, digamos, la solidaridad cubana, ha sido recibida con mucho cariño, con mucho afecto por parte del pueblo italiano. Y además, en un contexto en el cual, digamos, Italia se veía un poquito las puertas cerradas desde la Unión Europea, desde otros países de la Unión Europea, y no llegó a ningún tipo de, ninguna forma de ayuda por parte de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que son los aliados tradicionales en cuanto a política exterior. Ha sido un poquito así una forma muy fuerte, muy concreta, muy impattante de demostración de la solidaridad internacionalista, de, digamos, la revolución del gobierno cubano, que ha llegado después, por cierto, de un ayuda muy fuerte por parte de China, o sea, los médicos de China ya están actuando también en Roma, digamos, para monitorar, para estudiar y para trabajar conjuntamente con las autoridades sanitarias italianas frente a esta situación. Entonces, China ha llegado antes, luego ha llegado Cuba, pero claro que Cuba ha llegado de una forma muy inaspettada, si queremos, ¿no? Nadie se esperaba que llegaran antes los cubanos de que otros médicos de la Unión Europea. Y la verdad es que la gente ha sido, bueno, muy feliz de ver los cubanos y se nota también mucha confianza en ellos, o sea, que ya se conocía no solamente por parte de militantes políticos de la izquierda o por partidos de la izquierda la capacidad de los cubanos, o sea, la experiencia de los médicos cubanos, sino ya que era algo que se conocía, digamos, a nivel más transversal por la sociedad cubana. Y las imágenes de su llegada, de la llegada de la delegación cubana, han sido también muy impactantes porque han llegado con las banderas de Cuba, con la bandera de Italia, o sea, dando una imagen muy fuerte de su compromiso con una idea de solidaridad, internacionalismo y de ayuda hacia el pueblo italiano. Han dicho una frase que aquí ha sido muy, se ha convertido, digamos, se ha convertido en viral, aunque no es el término más simpático ahora con esta crisis epidemiológica. Pero han dicho, no hemos venido a compartir lo que nos sobra, sino hemos venido a compartir lo que tenemos. O sea, para decir, no hemos venido a salvarnos de una situación que tenemos la solución en el bolsillo, sino que hemos venido a compartir lo que tenemos porque nuestro problema es nuestro problema. Y esto ha sido, digamos, creo que en esta frase se puede resumir todo este sentimiento que hay en este momento en el pueblo italiano frente a la delegación cubana, ¿no? O sea, a nivel simbólico ha sido muy, muy, muy importante. Y ahora están empezando a trabajar, entonces también vamos a ver cuánto será determinante a nivel práctico médico, ¿no? David, pertenece a Poder al Pópulo, un movimiento sociopolítico de izquierdas que también, como muchas otras organizaciones, está desarrollando labores solidarias con población afectada. ¿Qué es lo que estáis haciendo en estos momentos? Sí, bueno, digamos que Poder al Pópulo es un movimiento que nació hace tres años y es un movimiento que se ha consolidado más o menos a lo largo de toda Italia, sobre todo en las grandes ciudades, pero también con presencia en sitios y lugares más pequeños. Y con la misma, digamos, con el mismo ánimo que tiene la delegación cubana, o sea, de ponernos a trabajar al servicio del pueblo en un contexto que, digamos, es bastante complejo y es bastante difícil, hemos intentado de ofrecer rapidamente unos servicios, una autoorganización desde abajo, desde, digamos, el ámbito popular para ayudar a las personas que más están afectadas por esta crisis epidemiológica, por esta crisis sanitaria, porque claro que si las autoridades dicen que las personas que tienen más de 70, de 65 años, por la precisión, no pueden salir de casa porque es mejor que se queden en casa y que es mejor que no salgan tampoco para hacer la compra, entonces, esto, está claro que hay unas partes de la población que van a encontrar problemas, ¿no?, para llevar, digamos, las cosas diarias, como hacer la compra, las cuestiones de medicinales, y entonces, en este sentido, hemos activado servicios a domicilios para entregar comidas y medicamentos. Por otro lado, nos estamos activando por apoyar la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras que se ven afectadas por esta crisis que también es económica. Por ejemplo, hoy hay una huelga general llamada por la Unión Sindical de Base, que es un sindicato aquí en Italia, que, digamos, se está protestando frente al hecho muy grave para nosotros y para nosotras de que no han sido cerradas todas las actividades que no son esenciales para la sobrevivencia de estas semanas. O sea, han sido cerradas unas cuantas actividades, pero siguen abiertas el 40% de las empresas. Y no solamente las empresas como, digamos, los puestos de trabajo como hospitales, supermercados y farmacias que, por supuesto, tienen que seguir abiertas porque son esenciales, son estratégicas en este momento, sino también que siguen manteniéndose abiertas unas empresas que podrían estar cerradas y que no se cierran porque están dando prioridad a las ganancias de los dueños, de las empresas frente a las necesidades de tutelar y de proteger la salud de los trabajadores, de las trabajadoras, pero en general de la población, porque claro que si no se cierran las actividades, las actividades pueden seguir habiendo riesgo de contagios, ¿no? Y entonces esto luego, cuando el trabajador o la trabajadora vuelve a casa, también puede contagiar la familia y entonces su entorno. Por lo tanto nosotros pedimos que se actúe de forma urgente, cerrando, cerrando las actividades que no son esenciales y al mismo tiempo que se den todas las medidas de seguridad para las actividades que son estratégicas y que tienen que seguir abiertas. Entonces nos estamos activando, por un lado con la solidaridad desde abajo, con el otro, digamos, apoyando la lucha de quien trabaja y de quien también, lamentablemente, está perdiendo el trabajo, ¿no?, por esta situación de emergencia. Davide, muchas gracias por transmitirnos desde Roma tus percepciones. Un saludo.